¡Hola mis bellas! ¿Cómo están? Bienvenidas un día más al canal. Chicas, en el día de hoy les voy a estar compartiendo un organizador que me llegó. Por aquí lo tengo. Está espectacular, chicas. Tiene un espejo gigante donde te puedes ver de tamaño completo. Yo no tenía ninguno así que me sirviera como para tomarme fotos así de cuerpo entero. Y este está espectacular. No es solamente para guardar joyas. Es un joyero para guardar muchísimas cosas. Anillos, brazaletes, collares, cadenas, argollas, todo tipo de aretes, puedes guardar maquillaje, paletas. No sé, yo tengo muchas cosas para el cuidado facial porque está demasiado grande. De verdad que está espectacular. El organizador, chicas, si les interesa lo pueden conseguir en Amazon y les voy a dejar el link ahí abajito. Ahora las dejo con el videíto. Les mando un besito y nos vemos al final. Y bueno, chicas, les muestro. Este es el organizador por fuera. Miren qué tamaño más grande e ideal tiene. Termina en unas paticas de madera. Es muy fácil de armar. Viene con todas sus instrucciones. Así se ve un poquito más de lejos. Yo estoy encantada. Se adapta muy bien a un pequeño espacio. Aquí le estoy removiendo el neilito con que venía protegiendo el espejo. Y se ve divino, chicas. Ustedes saben que hay espejos que son baratos y pues no se ven muy bien. Pues este no es el caso. Para nada. Se ve súper, súper lindo. Aquí es donde tiene su cerradura para que puedan cerrarlo. En caso de que quieran. Y trae tres llavecitas. Funciona perfectamente. Ya lo estuvimos probando. Y todo genial. De esta manera se abre fácilmente. Pueden abrirlo con una sola mano. No necesitan hacer mucha fuerza. Y así se vería por dentro, chicas. Miren cuántas cosas podemos poner porque tiene un espacio amplio. En toda esta sección ponemos arete. Después pulsera. Después vendría todo el área donde vamos a poner collares. Y en esta otra parte donde vamos a poner frascos. Pueden ser de maquillaje. Pueden poner brochas, labiales. Chicas, pueden ponerse ingeniosas. Y aquí en el primer espacio donde vamos a estar poniendo los anillos. Yo solamente tengo tres o cuatro. Pero siento que quedaría hermoso si tuviéramos bastante anillos, ¿verdad? Y como ya les dije que ponense ingeniosas. Entonces cuando vi que tenía poquitos anillos. Lo que hice fue que los estuve moviendo. Y le estuve poniendo unas florecitas que tenía por ahí. Y que no estaba utilizando. De esta manera esta área queda bonita. Y no queda ese espacio todo negro ahí. Ya así se vería más bonito, más delicado, más femenino. Claro que si tuvieran muchos anillos no harían falta. Pero como yo no tengo. Pues creo que de esta manera se ve mucho más bonito. En la otra área les dije que pueden poner labiales. Pueden poner brochas. No sé, cualquier cosita que ustedes tengan. Yo les estuve poniendo estos labiales que son los que más uso. Los que son tonos nude. Algunos tonos brillosos. Saben que me gusta ese estilo. Entonces esos fueron los que estuve poniendo aquí. Y ya cuando me vaya a arreglar pues los tengo a mano. Entonces estos labiales como son todos plateados. El envase me gustó mucho para ponerlo en el medio. Y darle como un toque de luz. En esta área les dije que van los aretes. Tampoco tengo muchas chicas. Porque yo simplemente uso mis argollitas. Y casi no las cambio. Pero si tengo pensado comprar algunos más. Más que nada por los videos. ¿Verdad? Para vestirme y así un poco cambiar. Aquí más abajo voy a estar poniendo los productos que uso para el cuidado facial. Y ya de esta manera los tengo bien organizaditos. Porque ya en la cesta donde los tenía no me caben. No es que los use todos, todos los días. Pero voy variando. Pero si tengo bastante. Tengo una buena variedad. Entonces necesitaba un espacio más grande. Y siento que esto me vino perfecto. Y en esta área estarían las pinturas de uñas que más utilizo. Y ya al final voy a estar poniendo este rollito que es de algodones. De este lado, aquí abajito. Miren cuántos collares pueden poner. Yo los estoy poniendo bien abiertos porque tampoco tengo tantos chicas. Nada más que tengo la cadenita y es lo que más uso. Pero ya tengo organizados. Los poquitos que tenía ya los tengo organizados. Y estoy muy, muy contenta de cómo se ve este organizador. De verdad que si pudieran y tuvieran la posibilidad de obtenerlo. Les va a encantar chicas. De verdad que sí. Espero que les haya encantado cómo quedó decorado. Y que esperen pronto ver los próximos accesorios que les estaremos poniendo. Porque sí que está un poquito vacilito. Pero será más adelante. Porque por ahora esto es lo que tengo en casa. Y ya al final voy a estar poniendo la posibilidad de obtenerlo. Y ya al final voy a estar poniendo la posibilidad de obtenerlo. Y ya al final voy a estar poniendo la posibilidad de obtenerlo. Y ya al final voy a estar poniendo la posibilidad de obtenerlo. Y ya al final voy a estar poniendo la posibilidad de obtenerlo. Y ya al final voy a estar poniendo la posibilidad de obtenerlo. Y ya al final voy a estar poniendo la posibilidad de obtenerlo. Y ya al final voy a estar poniendo la posibilidad de obtenerlo. Y ya al final voy a estar poniendo la posibilidad de obtenerlo. Y ya al final voy a estar poniendo la posibilidad de obtenerlo. Déjenme saber en los comentarios Qué tal les pareció este hermoso Organizador de joyas, de maquillaje De muchísimas cosas porque está Espectacular para guardar todo lo que queramos ¿Verdad? Sí chicas, a mí me encantó Y sé que le voy a dar muy buen uso Muy buen uso, ya tiene varias Cosas, todavía me falta comprarme más aretes Porque yo no soy de Así como de cambiar mucho de aretes Siempre ando con estas argollitas, siempre ando con esta Cadenita, entonces como no me cambio tanto Pues para qué voy a estar comprando ¿Verdad? Pero sí está muy bonito Y está muy, muy útil Sobre todo el espejo este súper grande Que tiene, es lo que más me ha gustado Y bueno chicas, muchísimas, muchísimas gracias Por haberme visto, como pueden ver estoy grabando Algo así muy aleatorio Porque no sabía seguro si grabar o no Este videíto, entonces me maquillé Un poquito, un poquito Nada más para grabarles el videíto Gracias por haberme visto, les mando un besito gigante Y nos vemos en el próximo video Bye